¿Qué tal Sofía? ¿Cómo lo ves? Ay, me encanta ¿Sí? ¿Te gusta? Sí Ok, ¿es el estilo que querías? Sí, me veo elegante, pero también tengo... Hay algo especial de este vestido Ok, qué bueno Le digo a ella que con embadillarle esto de acá, lo limpiamos Por supuesto Como las copas Para que nos quede así Se ve muy bonito Se le ve precioso Ay, a ella le encanta El detalle El vestido Dile cómo se llama esto Encaje espuma Es el encaje espuma Es un nuevo tipo de encaje Que es realzado Sí Y entonces tienes el detalle acá El detalle en la parte de abajo Incluso lo podríamos hacer un poco más ácido El vestido ¿Te puedes? Claro, Vero, pásale por favor Ya traigo a la dama de honor Para que vea el vestido ¿No lo ves? Qué linda te ves, eres hermosa ¿Por qué dices guau así? Sí, no me gusta Ajá Pero... Pues viajamos tanto O sea, ya vimos muchos besitos así Y pensé que venía de México Y vamos a encontrar algo más ¿Especial? Qué vestido, mi amor ¿Cómo lo ves? Me gusta ¿Sabes qué? Voy a llamar a Salo Salito Necesito que vengas al probador 16 Ven a ver qué vestido, mi amor Espero que le haya gustado a ella Bien segura Enseguida vamos para allá Voy por tus amigos y te veo en un segundo Ok, mi amor Acá te espero ¿Dónde estás? Se te ve Se levanta ¿Qué diseño? ¿Están listos? La primera vez que vamos a verla de novia Vénganse Pásenle Que la vean de cerca Primera impresión Mira Desde aquí van a ver Todos los detalles del vestido Quiero que la vean Está muy bonito este vestido ¿Qué te pareció? Muy bonito No me digo lo veo medio raro ¿Qué, no? Yo para ser la primera vez que te veo en un vestido Ay, es que sí tienes cuerpo Pero a Arnie no le gusta el blanco Pero es que eres la moja, Alex No, no, tú ya ¿A ti te gusta? Sí, mira, mírame Sí, no, no, si te... Pero si a ti no te gusta No, así no Me ves hermosa, pero... A ver, ¿por qué no lo ves por acá? Quiero que vengas, lo veas por acá Quiero que veas Uno, tres, a ver Bueno, quiero que se comuniquen bien Y que dejes que ella vaya decidiendo Pero que tú le ayudes, por supuesto Sí ¿Me prestaste un excel para que le diera un mensaje de papá? Claro, por supuesto Es lo que piensa ella Va a ser de gran ayuda eso Sí, vale con el apoyo del papá La verdad, que está probando que está aquí Es una cosa increíble Por supuesto que sí Pero se lo pones, por favor Para no atravesarla Muchas gracias Qué linda te ves Sí, gracias Qué romántica es Qué linda le veo Ella es linda Pero ya vimos mucho que estés así Quiero algo más Ella quiere algo más espectacular Ella quiere algo... A ver, dime nada más algo ¿Qué es para ti espectacular? Lo que veo para ti es más sirena Más... Porque tiene su atribuera Ah Quiero que lo veas Ah, ok A ver, quédate Vamos a ver algo así ¿Está bien aguantar? ¿Cuántas ideas pueden surgir alrededor de un vestido? Por supuesto Por supuesto Y es que bueno, está bien Ella la quiere ver de una manera Que la conoce Pero ella siente otra manera al verse Pero está bien Este es el inicio Para seguir viendo A ver a dónde vamos a llegar A lo que tú quieres llegar A lo que tú quieres lucir Con el primer vestido Como todos los detalles Y todo Me encantó Como Sí, sí, lo sí Sí sabía que quería Quería algo así No me tenía que ser muy flaca Para ser un vestido así Me encantó A mí no me gustó Porque pues Sabía que Había otra cosa más Estación para ella Yo sé que tú estás obsesionada Con el blanco Pero Pero yo no sé si a él le guste Que entiendo que es como más Hacer lo que tú quieras Pero Pues las de dos Porque hay otro color Qué bueno que los escuchas Eso es un buen consejo La verdad es que está bien Que te lo digan Pero bueno Para ser el primer vestido Que se prueba Y tener una opción Que de aquí Nos vamos a seguir Y vamos a acabar Con lo que más te gusta Permíteme antes de que te quites el vestido Te puedo tomar una foto Para mi página Sí, claro Sí Sí, claro ¿Cómo no? Es que te ves espectacular Y como sé que no lo vas a comprar Estoy seguro Que otra novia Le va a encantar este vestido Ok Dame un segundito Vamos a tomarte unas fotos Guau Te ves espectacular A ver, te puedes dar la vuelta Modélame Ahí está Perfecto Ahí se ve increíble el vestido Te las voy a enseñar después Para que lo veas Y veas cómo se veía Uy Está increíble Una más Guau Muchas gracias Ya con esto La voy a subir a Facebook Para tenerte En nuestro catálogo principal Claro Cuando entraron sus amigos La rechazaron Fue un rechazo completo Sentí que Nenequino No tomaba mucho en cuenta Nuestras opiniones La de Rodrigo y la mía Entonces al principio dije Bueno, ¿para qué nos trajo? Si ni siquiera nos va a tomar en cuenta Lo que estamos diciendo Pero ya no sé bien Para qué traje a mis amigos Porque me metieron O sea, miedo, duda Ya no sabía si sí era el vestido O no era el vestido Digo, yo sé que ella Quizás en ese momento En el primer vestido Necesitaba mi apoyo Y no lo logré tanto Pero la verdad es que también Algo que he hecho Es ser honesto con ella Y yo no creo que Arlene Le hubiera gustado No siento que era una opción Eso es increíble Esto es un detalle Donde aquí le vamos a dar Más amplitud a tu talle Sí Y esto lo vas a dejar Así Ay, no sé Esto me encanta Todo esto me encanta Menos esto No entiendo que son plumas O son... Son flores Mira, te voy a decir Este es un trabajo De puras flores Hechas a mano Incrustadas Esta es una grandísima diseñadora De Nueva York Sí Que hace estos vestidos a mano Ah, ok Estos vestidos son muy únicos Porque hacen muy pocos para el mundo Y aquí tenemos la ventaja en México De tenerlo Es algo muy diferente De lo que estás acostumbrada a ver Del tipo de telas Del tipo de trabajo Ya queremos ver Aquí viene la lava de honor ¡Qué hermoso! ¿Te gusta? ¿Te gusta esta pero no te gusta la otra? Sí Pero... Pero... I look like a kick topper No, no, no ¿Te gusta la otra? No, mira Estos son flores Pero si no hay como plumas ¿No te gustan las plumas? No, no, no No te gusta Con el segundo vestido Como unos detalles me encantó Pero lo demás Con los flores Lo odiaba Y no podía entender Por qué a mi hermana le gustó mucho Porque... Ay, no Pensé que nada más No, no hay palabras Pero la odiaba Porque a ella le gustó ¿Cómo es este vestido? Híjole, estás espectacular ¡Guau! Ve lo bien ajustado No, no Ve cómo te endalla ¿Cómo lo sientes el vestido? Me gusta Me gusta este corte Pero... Ok ¿Qué hice mis amigos? Dame un segundo ¿Estás lista para que te vean? Sí Pero... Por favor Pásenle Tienen que ver Por favor A ver Otra vez esa cara ¿Qué pasó? Contigo no estamos quedando bien A ver, algo está pasando aquí Ya me conoces No pongas tampoco esa cara No se da ninguna de ti Soy súper piqui con estas cosas, ¿sabes? Yo no sé Si las flores me gustan Tiene unos detallitos con flores que no me encantaron Que también se lo dije Sí me gustaba el vestido O sea, yo ya creí que era mi vestido Pero ellos me dijeron A ver, a ver, detente Una propuesta mal No te caería mal Me veía bien Ya estaba perfilándose Pero había algo como que no me encantó Perdón Un segundito Espera Pero... Sí, ¿qué pasó? Oye, mi vida Me vas a matar Perdón que no te he llamado Para que la vengas a ver Pero... Es que la verdad es que quiero que la veas Con el último vestido Que la vamos a poner Que la veas espectacular Vas a ver esa propuesta Ya sé que quieres estar acá Pero... No quiero que entres Dame un segundo, por favor Ya la voy a cambiar Y quiero que la veas Con el último vestido ¿Sí? Ok, perfecto Sí Ahorita te vemos Para que ya veas A esta novia Cómo va a salir vestida Mi última foto No te vas a quedar Con este vestido No Por favor Ok Sabes que se te ve Con tu esposo No, es que se te ve divino La verdad es que vale la pena Que tengamos Fotos De la tienda Donde salen nuestras novias Que nos encantan A ver Además no sé qué te vas a quedar Y le podemos vacilar al novio Ok Le vas a decir Ya está el vestido A ver una vuelta Eso, muy bien Fili por favor Ándale Fili te lo acomoda Increíble Ahí Ahí está Ahora sí Una, dos, tres Wow Increíble Sensacional Te dejo para que te cambien Ok ¿Lista para verlo? Lista Por favor Sofi Ok Gracias Tengo un problema Lo único que te estoy diciendo Es que tú te ves hermosa Y no sé por qué no Si tú mereces algo así No es lo que estoy diciendo No es para mí Es tu boda No mía Pero yo sé lo que te ve bien Y lo mejor no me gustó la otra Para nada No te hizo Seguro Que le ajuste Que el que se le ve el cuerpo ¿No? Sí Pero conmigo he sido así Pero joven Con esto No puedo vivir incluso Eso Eso es lo más importante De tu día Es comer Bueno, a ver Vamos a cálmanos un poquito Mira, no te preocupes Porque ahorita voy a pedir algo Ya Vámonos directo Sobre algo que les quiero enseñar Vamos a ver Oye, mi vida Un favor Necesito que me traigas al probador El vestido de la diseñadora Este increíble de Nueva York Que llegó ayer Es otra diseñadora Que te va a encantar El de Que viene con encaje Ya me entendiste cuál No quiero dar mucha descripción Del vestido Ah, ok Vamos a esperarlo Por favor Que llegue aquí No me voy a salir Hasta que llegue el vestido Ok Muchas gracias Lupita Aquí te espero